Después de la más reciente ronda de dimes y diretes entre Gabriel Soto y su exesposa y madre de sus hijas, Geraldine Bazán, todo parece indicar que las aguas se tranquilizaron y el actor asegura que la relación con ella cada vez es mejor. Y ayer fue un festival de Lisa y bueno, pues ahí estuvimos, evidentemente siempre apoyando a nuestras hijas, que es lo más importante y eso siempre lo hemos dicho y te digo, siempre va a prevalecer el respeto y el mutuo entendimiento por el bienestar de nuestras hijas. Hay que ser papás presentes, papás amorosos, papás que dan todo por la vida de sus hijos y bueno, pues en este caso yo me desvivo por mis hijas y trato de que siempre, siempre estén bien. Y refrendó que quiere convertirse en padre por tercera ocasión al lado de su actual pareja, Irina Baeva. Yo lo que dije es que de esta agua no beberé y pues dejemos que la vida nos sorprenda y luego me preguntan mucho, y bueno, si te gustaría tener un niño para este... y yo siempre digo, la verdad es que si me dieran a escoger, yo escogería tener otra niña porque me gusta mucho, a lo mejor es un hueco que yo tengo porque mi madre falleció cuando ya era niño y la relación entre un hombre con un hijo es totalmente diferente a cuando tienes niñas, ¿no? También admitió que no está dispuesto a soportar más críticas de la gente que lo sigue en redes sociales, por lo cual bloqueó la opción de comentarios. Híjole, yo prefiero mantenerlo así para que la gente, la gente de verdad se deja ir como hilo de media y de todo te critican, ¿no? Hagas o no hagas, van a decir y te van a insultar y van a hablar y ¿para qué quiero yo levantarme y leer un comentario ofensivo? Mejor dejo los comentarios de la gente que me quiere y finalmente pues no necesito estar leyendo basura en mí. Gabriel estrenó este viernes la obra La Homofobia no es cosa de hombres, en cuyo elenco también figuran Ana Patricia Rojo, Asela Robinson, Alexis Ayala, Arturo Peniche, Juan Soler y Ernesto Laguardia, quien se transforma en una persona transgénero. Pero en un momento la reacción de Irina ante el deseo de Gabriel de escribirle a la cigüeña. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!